Hola, estamos en octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de seno, un cáncer que afecta principalmente a la mujer, pero también a hombres. Y vamos a hablar sobre el proceso de detección y prevención con nuestros invitados hoy, el hematólogo-oncólogo, el doctor Joel López, a quien tenemos con nosotros directamente desde el Hospital Auxilio Mutuo, la capital de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos a la gerente del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, a la señora Leida Aponte. ¿Cómo está? Todo bien, saludos a todos. Y me imagino que durante este mes han preparado una serie de actividades, así que vamos a conversar con usted más adelante sobre precisamente una de esas actividades. Pero antes me gustaría conversar con el doctor sobre, bueno, cómo podemos detectar un cáncer de seno a tiempo, un cáncer que con esa detección puede significar una gran cantidad de sobrevivencia para los pacientes, ¿verdad? De muchas personas que sobrevivan. Así que, doctor, explíquenos, ¿cómo se detecta el cáncer de seno? Bueno, pues, primero que todo, el cáncer de seno, el cáncer en general, es un crecimiento de células, ¿verdad? Que se sale del ciclo normal de crecimiento y empieza a crecer descontroladamente formando un tumor. Se resisten a morir esas células. Se resisten a morir esas células y de esa manera forman un tumor. En el caso de la mujer, se ha hecho, ¿verdad? A través de lo que se llama el U.S. Preventive Task Force, una guía para la detección de, para el cernimiento y detección del cáncer de seno. Hoy en día, lo que se recomienda es que las mujeres entre 50 y 74 años, al menos cada dos años se deben hacer una mamografía. Las mujeres entre 40 y 49 años se debe individualizar ese cernimiento. Así que es por este medio que la mayoría de nuestros pacientes, este, se le detecta algún tipo de cáncer de seno. Doctor, usted habla, ¿verdad?, de cómo ese protocolo varía dependiendo de la etapa de la vida, ¿verdad? De entre 40, dijo, 49 en adelante. De 40 a 49, sí tiene que ser individualizado. Pues si es individualizada, significa que hay que tomar en consideración otros factores, si nos puede hablar de esos factores, para que la paciente esté consciente, ¿verdad?, de por qué debería ir al médico. Ahí es bien importante, en ese grupo de edades, uno verificar el historial familiar de la paciente, quiénes han tenido cáncer en su familia, el estilo de vida de la paciente, si esta paciente ha tenido alguna enfermedad benigna previa de seno. Todo eso nos lleva a nosotros a calcular un riesgo, ¿verdad? Hay varios grupos de investigadores que han hecho unos cálculos, ¿verdad?, para saber qué tipo de riesgo tiene la paciente. Así que, basado en estos cálculos y en este porcentaje de riesgo, nosotros podemos determinar en esa población, cada cuánto tiempo se le podría hacer un cernimiento, y cómo llevaríamos a cabo ese cernimiento. ¿Qué otros factores ponen a la mujer en mayor riesgo de tener cáncer o desarrollar cáncer de seno, aparte de ese factor genético y estilo de vida? ¿Hay alguna otra situación, como por ejemplo, el haber o no procreado, el haber o no tenido algún tipo de cáncer en otra parte del cuerpo? Eso es bien importante. Hay muchos factores de riesgo asociados a cáncer de seno, y seguimos descubriendo cada día más de esos factores de riesgo. Se conoce que hay unos factores que llamamos prevenibles para desarrollar cáncer de seno. Como bien tú dijiste, sabemos que, por ejemplo, la obesidad se asocia al mayor desarrollo de cáncer de seno, la falta de ejercicio se asocia a un mayor riesgo de cáncer de seno, el fumar también puede relacionarse a una mayor incidencia de cáncer de seno, y todos estos son factores que pudiésemos prevenir. Ahora, hay otros factores, como por ejemplo, el no haber tenido hijos, el haber usado algún tipo de estrógeno, como las pastillas anticonceptivas, el tener el primer ciclo menstrual temprano en la vida, o el tener la menopausia tarde en la vida, nos puede poner a riesgo. Así que nosotros siempre recomendamos a las pacientes que esto se debe hacer de forma individualizada, porque hay varios factores que tenemos que tomar en consideración. No solamente el factor genético, que es muy importante, ¿verdad? Pero adicional, si la paciente sufrió de algún otro tipo de cáncer, por ejemplo, y en caso de que haya cogido, por ejemplo, radioterapia en el área del pecho, eso lo pudiese poner a riesgo también de tener cáncer de seno. Así que este cernimiento también tiene que ser individualizado para cada una de nuestras pacientes. Claro, y nos gustaría también hablar de cómo se detecta temprano, pero antes también puede ocurrir en el caso de los hombres, el cáncer de mama. Ahí, ¿cuáles serían los factores de riesgo? ¿Cómo es que se desarrolla el cáncer de mama en el hombre? En el hombre realmente es un cáncer muchísimo más raro. De hecho, no está ni en las primeras 10 tipos de cánceres en Puerto Rico, en el hombre. Es mucho más raro. Pero en la mayoría de los casos tiene mucho que ver con estos mismos factores de riesgo de desarrollar cáncer que en la mujer. Pero como dije, es muchísimo más raro en el hombre que en la mujer, pero sí existe. Y las terapias también son similares a las de la mujer. ¿Y cuáles son los primeros síntomas por el cáncer? Todo tipo de cáncer usualmente pasa muchos años antes de que realmente manifieste algún tipo de síntoma. Pero en el cáncer de mama sabemos que hay unos protocolos para detección temprana, aparte de los nuevos cernimientos, de los cuales vamos a hablar ya mismo con Leida también. ¿Pero cómo lo detectamos, doctor? Bueno, pues realmente en la mayoría de nuestros pacientes los estamos detectando en estadios tempranos. Y por eso es que hemos visto que la incidencia de cáncer de seno ha ido aumentando. Pensando en que como estamos detectando esto más temprano, pues estamos detectando más de la enfermedad, específicamente en estadios más tempranos. En la mayoría de los pacientes tienen poco o ningún síntoma. Pero cuando las pacientes ya desarrollan síntomas, usualmente estamos en unas etapas un poco más avanzadas de la enfermedad. Y lo primero que notamos pueden ser cambios en la piel, secreciones por el pezón, podemos notar bultos, podemos notar que se hunde el pezón o un área de la piel se hunde. Todo esto nos puede dar idea de que algo está pasando en el seno. Por eso es importante que las mujeres conozcan esa área y saber qué se ve diferente que antes no estaba. Y eso es importante. Y cuando usted habla de esa área, no solamente es el área del seno, también puede ser bajo la axila o alguna otra área circundante. Bien importante que a veces pacientes de cáncer de seno no necesariamente tienen que tener esos síntomas en el área del seno, sino que también los puede tener en área alrededor del seno o en la axila, como bien tú dijiste. En el caso de, ¿verdad?, el que las estadísticas reflejan una mayor incidencia ahora porque estamos detectando más temprano, pues eso es bueno en el sentido de que quizás con este aumento de detección estamos logrando que más mujeres sobrevivan. Por supuesto. Realmente cuando detectamos este tipo de condición más temprano, usualmente las terapias que vamos a darle a estas pacientes, si son estadios bastante tempranos, son mucho menores que en estadios más avanzados. Así que eso nos lleva, ¿verdad?, a que la detección temprana sí salva vidas. Qué bien, pues vamos a continuar hablando con usted, doctor, muy en breve también sobre, ¿verdad?, cómo podemos tratar el cáncer de seno para lograr sobrevivir esa etapa, pero me gustaría ir con Leira Ponte para que nos hable de la actividad que tienen programado en el Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo. Sí, pues mira, todos los años Auxilio Centro de Cáncer, Centro de Imágenes de la Mujer y el Centro de Radioterapia tenemos nuestro encendido rosa. Y este año, aún con la pandemia, pues no va a ser la excepción. Hemos tomado todas las medidas de precaución y vamos a tener nuestro encendido de rosa live. Lo vamos a hacer de forma virtual por la página del Hospital Auxilio Mutuo, la página de Facebook de Auxilio Mutuo, este próximo jueves 15 a las 7 de la noche. Y contaremos con la participación de varios artistas. Tendremos a Ismael Miranda, a Dagmar, Cheril, que compuso una canción muy hermosa para nuestras pacientes, Javier de Viva Nativa, Ale Croato, Alexandra Fuentes. Y tenemos varias sorpresitas también con otros artistas, así que los invitamos, que no se pierdan la actividad. También nos va a acompañar nuestra madrina, que su nombre es Maranjani Borrero. Nuestra madrina es una paciente y obviamente es la representación de todas nuestras pacientes y sobrevivientes. Porque esto es una actividad hermosa, pero más que una actividad y un encendido, es que tiene que llevar el mensaje, llegar a todos los hogares de la prevención y de la detección temprana, de que una detección temprana salva vidas. Y afortunadamente, tanto los planes médicos como las organizaciones médicas han ido, ¿verdad?, sembrando conciencia de que están disponibles los exámenes para detectar temprano el cáncer. Si nos puedes hablar un poco de eso, Leida, y de cómo ustedes en el Centro de Imágenes también promueven ese tipo de detección. ¿Qué servicios ofrecen allí? Pues tenemos los servicios de sonomamografía y la mamografía anual, que es lo que se supone que se realice en todas las pacientes anualmente, mayores de 40 años o por historial familiar, como mencionaba el doctor Joel López. El Centro de Imágenes está atendiendo por cita, tomando todas las medidas de precaución y pueden comunicarse para la cita al 758-2000 extensión 2504. Qué bien. Antes de regresar también con más detalles del concierto y el encendido. Doctor, ahí estamos hablando de los exámenes temprano. ¿Usted ha notado quizás que durante la pandemia ha habido una reducción en ese tipo de discernimiento quizás por temor de las pacientes de acercarse a la institución? Pues sí, hemos visto que hay algún número de pacientes que han tenido cierto temor en llevar a cabo sus citas para cernimiento, pero sí quiero hacer hincapié en que el Centro de Imágenes de la Mujer está abierto y tomando todos los protocolos necesarios para que esas pacientes puedan, de manera segura, realizarse sus estudios de cernimiento según se lo indica su médico. Sí, porque pudiéramos tener un aumento quizás en casos de estadios más tardíos si las mujeres no acuden a hacerse el cernimiento, a hacerse la prueba. Por supuesto, y eso es bien importante, ¿verdad? Porque pensamos que si disminuimos ese cernimiento ahora, quizás en un tiempo pudiésemos estar viendo un aumento en ciertos cánceres, ¿verdad? Tanto en estadios tempranos como en estadios más tardíos. Si no se hace ese cernimiento o no continuamos ese cernimiento como lo es recomendado. Este doctor con el tiempo, ¿cuánto ha aumentado la sobrevivencia precisamente por tanto la aplicación de nuevos protocolos y esa detección temprana con los servicios que hay ahora disponibles e incluso la cobertura, ¿verdad? De la mayoría de los planes médicos para estas mamografías. Pues realmente hoy día vemos y seguimos viendo cómo estas pacientes viven por mucho más tiempo gracias a estas nuevas terapias que estamos teniendo para todas las pacientes y cómo el tratamiento cada vez más es más individualizado y nos alejamos más de estas terapias que tenían muchos efectos secundarios como las quimioterapias convencionales. Y debido a eso estamos individualizando la terapia de estas pacientes y así la estamos llevando a tener, además de una mejor calidad de vida, una sobrevida mayor. Qué bien. Pues Leida, nos gustaría entonces que le recordara al público sobre esta actividad que es una actividad para seguir sembrando conciencia y que ha tenido muchos frutos porque ya hay también otras instituciones que lo hacen y ya pues se ha, ¿verdad? Tornado en una costumbre donde pues todos sabemos que el mes de octubre es el mes de concienciación de cáncer de seno y bueno, y hablamos sobre el tema, ¿verdad? Para que más mujeres pues estén al pendiente de su salud. Asimismo, nosotros ya llevamos 15 años realizando esta actividad todos los años y no se lo pierdan, dejen todo listo en sus hogares este próximo jueves tempranito para que a las 7 puedan buscar la página de Facebook del Hospital Auxilio Mutuo y sintonizan nuestro Encendido Rosa de este año que va a llegar un gran mensaje para que lo compartan también inviten a todas sus amigas a todos sus familiares y lo disfruten igual que nosotros. Que va a incluir una especie de concierto musical. Sí, tendremos a Ismael Miranda, Dagmar, Cherif Rivera, Javi de Viva Nativa, Ale Croato, Alexandra Fuentes será nuestra maestra de ceremonias, Fidel Osorio, todos estos artistas también se han unido con nosotros para llevar ese mensaje de detección temprana. Doctor, ¿se nos quedó algún otro aspecto que usted entienda debamos recalcar durante esta conversación? Yo creo que aquí lo más importante es llevar el mensaje a todas estas pacientes y a todas estas mujeres que realmente el cáncer de seno es un cáncer tratable. El cáncer de seno se trata de forma multidisciplinaria. Hay muchos médicos y muchas enfermeras envueltas en este tratamiento de estas pacientes. El tratamiento es individualizado. Quizás lo que nos sirve para una paciente quizás no nos sirve para otra. Así que todo se tiene que llevar a mano de la mano del equipo de médicos y el equipo multidisciplinario para así poder tener tanto una mejor calidad de vida como una sobrevida que es lo que todos esperamos. Que es más o menos la organización que tienen en su centro hospitalario donde hay todos los servicios relacionados con esa mujer en esas circunstancias para darle el apoyo y tratarlo de manera holística. Tratar esa condición de manera holística. Efectivamente. En el centro contamos con múltiples especialistas para el tratamiento de estas mujeres. Tanto cirujanos, radiooncólogos, tenemos los oncólogos médicos, tenemos internistas, tenemos un grupo excelente de enfermeras, tenemos psicólogos que todos trabajamos en conjunto ¿verdad? Y de la mano para poder llevar a estas pacientes a tener una mejor calidad de vida y un tratamiento fructífero para ellas. Claro. Y Leida, no sé si ya nos quedó algo de la actividad o algún aspecto importante de ese día y octubre, mes de concienciación de cáncer de seno. Pues mira, también tenemos otras iniciativas y pueden accesar, hemos habilitado una página www.amatusmamas.com Pueden accesar esa página, compartir la información porque estaremos llevando mucha información sobre la detección temprana y la prevención de cáncer de seno. Pues muchísimas gracias a ambos, mucho éxito en la actividad y estaremos acompañándolos en esa transmisión también y bueno, ya saben que a través de la página de Medicina y Salud Pública pues estamos para poder canalizar toda esta información y ayudar a los pacientes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con más de su revista de Medicina y Salud Pública. Recuerden seguirnos en todas las plataformas en las redes sociales bajo aroba revista MSP y también escuchar esta conversación en el podcast que transmitimos a través de la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!